Dios ha cumplido su promesa, ¿cuántos creen que Dios ha cumplido su promesa? Y bueno, si va a aplaudir hágalo bien Hay un canto que cantamos y interpretamos Y voy a iniciar en esta oportunidad con esta preciosa melodía para todos ustedes Para toda la iglesia principalmente Paciente, espera en que va, suena así Llegará para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza De llorar, tus ojos guían, es tan cansador Pero Dios, yo sé que no, no te he olvidado Paciente, espera en que va Paciente, espera en que va Cuando se espera en que va Nunca será avergonzado Paciente, espera en que va La prueba irá a pasar Entonces tú cantarás cuando Dios te dirá Cierro acolmado Llegará mi amigo para ti, mi hermano, mi nuevo día Para ti te has perdido la esperanza De llorar tus otros días es tan cansador Pero Dios, Dios se quedó, no se ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues lo que esperan en él nunca será avergonzado Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás cuando Dios te dirá Cierro acolmado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues lo que esperan en él nunca será avergonzado Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás cuando Dios te dirá Cierro acolmado Cierro acolmado ¿Qué tal si cantan? Paciente espera en Jehová ¿Cuánto se atreven a decirlo? Paciente espera en Jehová Pues lo que esperan en él nunca será avergonzado Cierro acolmado 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 Tú en lo que esperas eres, nunca te harás avergonzado Así te esperas, Jehová, la prueba y la pasión Entonces tú me faltarás, cuando Dios te dirá Ciervo a todos los malos 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 ¿Están aquí, hermanos?